Venezuela es el país donde nací, y yo debo tener el permiso de regresar todas las veces que quiero. Bueno, en realidad existe represión, ¿sabes? Yo vine para acá sin palos y sin piedras y sin pistolas. Sin máscara. Y sin máscara, y cuando iba caminando por ese mismo puente que tú estás viendo, me lanzaron más de cinco. Estábamos quitando las piedras de la mitad del camino, porque en realidad nosotros no podemos tampoco darle apoyo a la destrucción del país, a las guarimbas, a estar quemando edificios, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos construir país, no destruir país, ¿me entiendes? Ya es demasiado lo que ha destruido el gobierno durante 17 años, y es una opinión que tiene que ser respetada, porque en realidad lo ha demostrado, una involución bárbara, ¿me entiendes? Yo he visitado hospitales aquí, he ido para un montón de hospitales aquí, pero para un montón en todas las ciudades de este país. O sea, tienes que ver, son situaciones precarias. Oye, que lo mismo que le digo a la gente, y siempre lo voy a mantener, así suena redundante, que lo hagan desde el amor, que no desde el odio a sus compatriotas, porque así Manguito piensa diferente, yo tengo que quererlo, así él piensa diferente, aquí está, míralo. Así ellos piensan diferente y defiendan lo que defiendan. Así ellos piensan diferente y defiendan lo que defiendan, uno tiene que quererlo porque son compatriotas de uno, ¿me entiendes? Uno no puede ir, son de caerle a golpe a la gente y maltratar a los demás, pero tenemos que defender nuestro derecho de estar en la calle, en la calle de Venezuela, son los venezolanos, y si la mayoría quiere un cambio, pues tienen que salir a defenderlo con amor. Que escuchan la mayoría de los venezolanos con humildad, que dejen el ego, que hay un montón de gente que quiere un cambio, que no los quiere ahí, ¿me entiendes? Que no pueden hacerse la vista gorda y ponerse una venda en los ojos, pretendiendo que esa gente no existe. Le puedo decir al presidente Nicolás Maduro que de verdad hay represión en la calle, o sea, que sí hay, que puede hacer algo, que puede hacer la diferencia, no es mentira, ¿entiendes? No son grupos violentos, yo no soy violento, yo no vengo para acá con violencia, yo vengo para acá con amor a defender mi patria, ¿entiendes? Y estoy aquí, y estoy recibiendo violencia de allá para acá, de aquí para allá no hay violencia, entonces él puede hacer algo, puede hacer la diferencia, ¿me entiendes? La Guardia Nacional, para de una vez aprovechar, está a un paso, a un paso, a un paso, de que todos los venezolanos empiecen a quererlos y a respetarlos como no lo hacen hoy, ¿me entiendes? Que la gente tenga otra perspectiva de lo que ellos, de lo que se han convertido en este momento, ¿me entiendes? Están a un paso, y ese paso es acompañar al pueblo, defendiéndolo al lado, no luchando ni disparando contra el gobierno, no, 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 defendiéndolo al lado, caminando, acompañando al pueblo a donde el pueblo quiere llegar.